Hola, buenos días. Soy el doctor Francesc Valleviola del Servicio de Neurología del Hospital Clínic y soy el jefe de la Unidad de Parkinson y Trastornos del Movimiento de este servicio. Y buenos días también. Yo soy Almudena Sánchez, también especialista en Neurología, trabajando también aquí en el Servicio de Neurología del Hospital Clínic. Y empezaremos este directo con motivo del Día Mundial del Parkinson, que se celebró este pasado 11 de abril, para resolver dudas sobre esta enfermedad y también relacionado con toda la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. Entonces hemos recibido varias preguntas a través de las redes sociales y demás. Entonces, quizás la primera pregunta, claro, es una de las preguntas más típicas y más frecuentes. ¿Por qué me ha tocado tener esta enfermedad? ¿Por qué aparece la enfermedad? Creo que la doctora Sánchez, que ha trabajado en estos aspectos, es la más indicada para resolver la cuestión. Sí, no se sabe bien bien la causa de la enfermedad, no obstante, pues ha habido mucho debate sobre ello, mucho consenso de expertos. Al final se considera que puede ser una combinación, tanto de una predisposición genética, como de factores múltiples ambientales, que pueden contribuir a su desarrollo. No sé si quieres añadir algo tú, Sesc. Bueno, sabemos, digamos, muchas cosas a nivel molecular, de por qué se produce la enfermedad. Sabemos que hay agregados de proteínas anómalos. La proteína tiene este nombre así peculiar, que se llama alfa-sinucleína, que se agrega de manera anómala en las neuronas de algunas áreas del cerebro, y eso conduce a su muerte. Esa muerte neuronal es la que finalmente produce los síntomas de la enfermedad derivados del hecho de que afecta a diversas neuronas, pero sobre todo afecta a las que producen dopamina. Luego tendremos tiempo para hablar para qué sirve la dopamina. A nivel del tratamiento, ¿no? También Cristina preguntaba a qué edad puede desarrollarse el Parkinson. Bueno, bien, obviamente siempre hay algunas variantes que pueden ser más juveniles o de inicio temprano, pero lo más frecuente es que la enfermedad se pueda desarrollar a partir de los 60 años y en edades más avanzadas es lo más frecuente al final del desarrollo de la enfermedad. Eso es cierto. O sea, lo más frecuente es lo más corriente. Por lo tanto, a partir de los 60 es, digamos, la norma, ¿no? Sin embargo, hay muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que presentan los primeros síntomas realmente mucho antes y muchas veces en las consultas nos preguntan ¿cómo es posible que tenga Parkinson si solo tengo 48 años o 50 o 55? Es decir, que la enfermedad puede presentarse realmente en etapas más precoces de la vida. Y luego hay parkinsonismos juveniles, que son muchísimo más infrecuentes, afortunadamente, que pueden presentarse incluso antes de los 30 años. Eso en muchos casos tiene un origen genético. Pero quiero decir con esto que no pensemos que es imposible que exista una enfermedad de Parkinson en una persona de 25 años, pongamos por caso. Sí, es importante tener estas cosas en cuenta, ¿no? A veces. También nos preguntaban qué síntomas tiene al inicio una persona con la enfermedad y si hay alguna señal en la que se pueda detectar o que nos hagan sospechar que tiene Parkinson una persona para que se pueda diagnosticar antes. Bien, esto por ejemplo, el diagnóstico hoy en día de la enfermedad sigue siendo clínico en el sentido de que tiene que ser un especialista el que, valorando al paciente, haciendo las preguntas, la historia dirigida y la exploración neurológica, opine que esta persona tiene una enfermedad de Parkinson. Sí que es cierto que hay síntomas que se pueden presentar antes de los síntomas clásicos motores, aparte del temblor, con características más de reposo, esa lentitud, torpeza, rigidez, problemas para caminar, además de los síntomas motores, que suelen ser los cardinales, ¿no? A la hora del diagnóstico también hay un múltiple conjunto de síntomas no motores que puede afectar tanto al sueño, al ánimo, más problemas depresivos, incluso apatía, problemas tanto el insomnio, también estreñimiento, bueno, pérdida de olfato, trastornos de conducta del sueño. Hay múltiples síntomas que se pueden llegar a presentar incluso hasta 20 años antes de la enfermedad. O sea que, bueno. En este sentido, remarcando lo que dice la doctora Sánchez, el diagnóstico hoy en día es clínico, tenemos apoyo de imagen también, una técnica que se llama Data Scan, que nos da muchísima también información al respecto sobre la verificación del diagnóstico clínico. Y yo quisiera remarcar en cuanto a esos signos que ha hablado la doctora Sánchez, que pueden ser previos a la aparición de los síntomas motores, ¿no? Los síntomas motores, pues pueden ser típicamente el temblor, trastornos para caminar, o la lentitud, pérdida de movilidad, rigidez, dolor, etc. Y luego hay una serie de síntomas que pueden aparecer antes de estos síntomas que acabo de comentar, que son los típicos de la enfermedad al inicio. Entonces, esos síntomas, es siempre controvertido hablar de ellos, puesto que pueden generar alarma y al mismo tiempo, pues igual no hay que descreciarlos completamente, ni evitar que la población sepa que existen. Por un lado, por ejemplo, os diré que la depresión o el estreñimiento, pues pueden ser más frecuentes en pacientes con enfermedad de Parkinson. Eso quiere decir que todas las personas deprimidas o estreñidas van a tener una enfermedad de Parkinson. Pues necesitaríamos realmente muchos más neurólogos porque sería tremendo. No es así. Es simplemente una asociación estadística, ¿no? Pero quizás la asociación entre lo que se llama trastorno de conducta del sueño REM, vale la pena un punto y aparte, ya que es un trastorno que tiene lugar mientras se duerme, en el que el paciente empieza a hablar, puede moverse vigorosamente, puede dar golpes, gritar, y eso lo estudian los neurólogos que se dedican al sueño. Pero ahí sí que se ha visto una asociación entre la aparición de este problema, que no es muy frecuente, con que al cabo de unos años, pueden ser uno o pueden ser quince, puede aparecer una enfermedad neurodegenerativa, en este caso la enfermedad de Parkinson. Entonces aquí la controversia, no sé si te parece a ti, Almudena Sánchez, es si esto es relevante ahora mismo para el paciente. Es decir, es relevante sintomáticamente. Es decir, los omnólogos, los que se dedican al sueño, pueden tratar estos síntomas y por lo tanto si son molestos, porque evidentemente pues gritar o hablar por la noche puede ser molesto para el cónyuge, eso se puede tratar sintomáticamente, por lo tanto eso ya es importante. Pero de cara a saber si se va a producir una enfermedad de Parkinson en el futuro, evidentemente ahora mismo no lo podemos dilucidar, no tenemos las armas para poder estar seguros de si eso va a pasar o no. Sin embargo, tiene quizás su interés que los pacientes que tengan estos síntomas pues se acerquen a los neurólogos porque si al menos consten en las bases de datos nuestras por si en algún momento aparece algún tratamiento de tipo preventivo, curativo, etc. Porque si realmente se pudiera aplicarse serían este grupo de pacientes muy, muy, muy precoces que ni siquiera han desarrollado síntomas típicos de la enfermedad, motores en los que podría aplicarse de manera seguramente más efectiva. Sí, completamente de acuerdo. Es uno de los trastornos y preguntas más importantes que hacemos cuando estamos dudando si está empezando la enfermedad o no. Esas preguntas dirigidas, entendiendo en este problema que comentaba el doctor Baideriola, justo en esto, estas preguntas dirigidas van por eso, por la importancia de que si hay signos, síntomas que puedan sugerir que se trata de este trastorno, tiene una importancia importante y claro, muy elevada, sí. Vale, siguiendo, preguntaban cómo suele evolucionar esta enfermedad. Bueno, la enfermedad, los primeros años suele tener muy buena respuesta a la medicación, a partir de 5 o 10 años, pero esto también, claro, es muy individualizado y muy variable entre cada persona, pueden aparecer lo que son las fluctuaciones motoras, básicamente es notar el efecto de la medicación, cuándo está ese efecto, cuándo desaparece y presentar entonces esa variabilidad en los síntomas. Esto al final también se resuelve o se mejora, mejor dicho, con un ajuste de la medicación que lleve cada paciente, vuelve a ser muy individualizado y bueno, esto pueden ser muchos años. Sí, realmente, como decía la doctora, es muy, muy, muy variable, no hay dos par que son iguales, hay algunos que son francamente benignos y tardan muchos años en desarrollar estas complicaciones que hablaba la doctora y tardan muchos años en necesitar terapias agresivas o con muchos fármacos. Y hay otros pacientes, por razones que se nos escapan probablemente, que realmente al cabo de pocos años ya están abocados a tratamientos más agresivos. Realmente no hay unos factores predictivos claros de qué paciente va a ir por un lado y qué paciente va a ir por otro lado. Sin embargo, sí que está claro que cada persona tiene su Parkinson y no se puede generalizar en absoluto. Y también preguntaban algo sobre cuántos años puede vivir una persona con Parkinson. Yo creo que esto también es muy variable en el sentido de que no es lo mismo una persona que desarrolla un Parkinson a los 80 que a los 40 o 50, pero desde luego sí que no, hoy en día tampoco cambia la esperanza de vida. Tenía un profesor que me decía, tú no te vas a morir de... Bueno, no yo, si tengo paciente, no te vas a morir de Parkinson, sino con Parkinson. Es decir, no es una enfermedad mortal por sí misma, si bien en pacientes muy, muy avanzados, obviamente, junto con el factor de edad, pues puede precipitar algunas causas de muerte como la broncoaspiración, las infecciones por el postramiento, por la postración. Y después preguntan, aunque sean varias preguntas, pero creo que las podemos unir, que básicamente preguntan un poco por esta parte más hereditaria. Si hay un Parkinson con un componente hereditario. Como comentábamos al principio, ¿no?, el por qué aparece esta enfermedad, pues sí que puede haber unas predisposiciones genéticas, pero luego sí que hay unos casos que, entre 5 o 10% como mucho, ¿no?, incluso en los familiares agregados, pueden tener mutaciones. Eso ya es más específico. Entonces, en estos casos sí que puede haber algún componente hereditario más conocido, estas mutaciones, ¿no? Pero bueno, esto, no todos los pacientes, ni por tener un antecedente familiar, quiere decir que haya que pasar sí o sí, que vas a tenerlo sí o sí, ni mucho menos. Sí, simplemente recalcar que el Parkinsonismo genético, es decir, derivado de una mutación concreta, es infrecuente. Como ha dicho la doctora, es alrededor del 5 o 10% de los casos. Depende del área geográfica, pero aquí más o menos es así. Lo que sí que la excepción serían estos Parkinson's que hemos hablado antes, que son gente muy joven, que les ocurre a los 20, 25, 30, 35 años, en los que sí que suele haber un componente hereditario recesivo, pero que además suele haber una mutación asociada a la enfermedad. Vale, siguiendo más con temas de síntomas, bueno, una de las preguntas es si por tener temblor puede ser Parkinson. Yo creo que esta pregunta es importante abordarla, aunque sea en el sentido de decir no todo temblor es Parkinson, ni lo será, ni mucho menos. Hay muchos tipos de temblor diferentes y esto al final siempre estará a la evaluación del médico y del especialista como neurólogo en dilucidar si puede haber una enfermedad más allá, subyacente, porque sí que hay temblores que pueden ser con una cierta agregación familiar también, más benignos, un tipo temblor esencial, en el sentido de que, bueno, más benignos porque no tienen por qué evolucionar ni traducir una enfermedad de Parkinson, pero bueno, no todo temblor es Parkinson, eso que quede claro porque es importante. Sí, por supuesto, no todo temblor es Parkinson, ni todo Parkinson va con temblor. De todas maneras, si una persona de cualquier edad desarrolla un temblor, es bueno que consulten para que un especialista le pueda indicar si es Parkinson o no es otra enfermedad. Claro, valorarlo, eso siempre es importante. Y también preguntaban por el tema de si el Parkinson puede causar pérdida de memoria. Bueno, sí que es cierto que la enfermedad de Parkinson como tal puede conllevar con cierto deterioro cognitivo, pero sí que suele ser en fases mucho más avanzadas de la enfermedad. Y a veces ya no solo la pérdida de memoria, sino otras tareas más ejecutivas de atención, etc., lo que se puede afectar más no se parece tanto al deterioro cognitivo asociado a otras enfermedades como el Alzheimer, pero bueno, eso sí. Sí, digamos que lo que se dice muy simplificadamente es que actúa como un factor de riesgo en términos generales, es decir, como pudiera ser la edad, ¿no? Cuanto más edad tenemos, más riesgo tenemos de desarrollar un deterioro cognitivo y el Parkinson actuaría en este sentido de esta manera. Sin embargo, como decía la doctora Sánchez, el trastorno cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson por lo general no se parece al de la enfermedad de Alzheimer, sino que cubre estos aspectos más de atención, memoria, ejecutivos y demás. También hemos visto pacientes que por la edad, obviamente, desarrollan un Parkinson y al cabo de muchos años desarrollan también una enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo se puede controlar o mejorar la pérdida de equilibrio y así prevenir caídas? Esta pregunta yo creo que va relacionada, ¿no? Que gente que pueda tener la enfermedad de Parkinson, pues hay momentos o en fases más avanzadas o por momentos que pueden tener más pérdida de equilibrio, inestabilidad y caídas. Entonces, estos síntomas, si mejoran con la medicación, pues se puede mejorar, mejorando un poco la pauta del tratamiento, vuelve a ser algo que es muy individualizado y tiene que ser valorado por el especialista. Y bueno, claro, luego sí, pese a los tratamientos pautados, mejorados y muy, bueno, enfocado y muy establecido de la mejor manera, sigue habiendo una cierta inestabilidad, siempre está bien algún soporte para prevenir esas caídas, claro. Sí, yo simplemente añadiría que dos cosas que me parecen relevantes, ¿no? Una, que los trastornos del equilibrio, creo que esto es importante, quizá también de la marcha, pero sobre todo el equilibrio que genera caídas, son muy infrecuentes al principio de la enfermedad. Por lo tanto, si empezamos, o sea, si una persona empieza a desarrollar caídas, probablemente no es un Parkinson, eso no es otra enfermedad. Y después, como decía la doctora, en Parkinson son más avanzados, de varios años de evolución, sí que se alteran lo que llamamos nosotros los reflejos posturales, el equilibrio, y ahí sí que se pueden producir caídas, pero en fases mucho más avanzadas de la enfermedad. Entonces, ahí está, pues, digamos, el expertise del neurólogo a la hora de intentar controlar estos síntomas, como decía la doctora. Vale. Entonces, después, yo creo que unas interesantes preguntas que han hecho, ¿no? Por ejemplo, Natalia, que decía, ¿qué efectos tiene la infección por COVID-19 sobre el Parkinson? Pues, yo creo que aquí sí que es importante remarcar, ahora por la pandemia, ¿no? Pero cualquier infección, cualquier intercurrencia que pueda haber, sobre todo en una persona con Parkinson, y que igual ya sea por edad o por la enfermedad, pero más avanzado, el problema sí que puede haber, sobre todo, un deterioro global del estado clínico en general, que puede ser muy llamativo, y esto tratando esa infección en este caso, pues mejora después, ¿eh? Pero sí que suele haber, ¿no? Hemos visto, todos hemos visto muchos pacientes, ¿no?, que han presentado un bajón importante, y relacionado con alguna infección, ya sea infección de orina, o en este caso que comentábamos, ¿no?, por el tema del COVID, pues algún paciente ha habido, pegan un bajón importante, se trata la infección, se trata el problema, mejora y luego van mejorando. Pero sí que es cierto que puede haber un bajón importante que a veces alarma bastante, y siempre es bueno consultar, pues eso, que el tema de fiebres, ¿no?, que no haya habido alguna infección de orina, que no tengamos síntomas respiratorios que nos hagan pensar en infecciones respiratorias, como el COVID o así, pero puede haber un empeoramiento, ¿sí?, del propio Parkinson, de los síntomas del Parkinson. Sí, yo remarcaría de todas maneras que no existe una asociación entre el Parkinson y el COVID, es decir, no es un factor de riesgo para el COVID, eso es muy importante, que se divulgue, no existe el Parkinson, no se le conoce como factor de riesgo para desarrollar COVID, que pueden vacunarse todos los pacientes con Parkinson absoluta y libremente, eso es crucial, no hay ninguna corta pisa para ello. Y luego, como ha dicho la doctora, lo que sí que hemos visto, y quizás a algunos de nosotros nos ha sorprendido un poco, es que algunos pacientes han pegado un bajón, como decía ella, en los periodos estos de aislamiento, y más allá de los aspectos de ánimo, porque el ánimo influye muchísimo, no poder salir genera quizás depresión, no poder ver a tus familiares, allegados y demás, pues puede provocar este tipo de problemas, pero también que muchos pacientes con Parkinson han dejado de hacer ejercicios que hacían tanto en gimnasios, como en fisioterapeutas, como en logopedas, como en sitios de rehabilitación y demás, y eso pues les ha creado realmente un bajón físico notable, es decir, aquí, pues remarcar que todos estos aspectos, que a veces les damos menos importancia, realmente tienen mucha importancia para la integridad del tratamiento de pacientes con Parkinson. Sí, de hecho, enlazaría con la segunda pregunta, del tema de haber dejado de hacer esa rehabilitación, ¿no?, por la pandemia y haber perdido movilidad, pues estoy muy de acuerdo, esto hay que ir mejorándolo en el sentido de, bueno, animar pues a la vacunación, animar a mantener estas medidas de protección, mascarilla, higiene de manos, todo esto que ahora ya conocemos después de este año, pero sí que creo que es muy importante tanto mantener estas medidas, vacunarse, pero ir saliendo, ir haciendo actividades, ejercicio físico, rehabilitación, a veces ese ejercicio dirigido por especialistas, creo que es importantísimo, al final es una enfermedad que afecta también a la movilidad, y cómo no, dedicarse ese tiempo de ejercicio también, de intentar estar en la mejor forma posible, cada uno de forma individualizada, pero esto es algo esencial, por supuesto. También hay una pregunta aquí interesante, ¿cuál es el mejor tratamiento para el insomnio en las personas con Parkinson? Yo esta pregunta la contestaría diciendo, pues ir al neurólogo, que le lleva y preguntárselo a él, porque obviamente aquí no vamos a dar nombres de fármacos, ni vamos a dar pautas concretas, entonces lo mejor es realmente consultarlo con el neurólogo. Sí, porque puede depender mucho, también de cuál sea el problema del insomnio, a veces puede ser por un problema de movilidad incluso, o sea que esto hay que individualizarlo mucho en cada caso, y siempre hay varios fármacos, tipos distintos de fármacos que pueden ir bien para el insomnio. Después una pregunta que a mí me ha parecido muy interesante, que hacía María, de no hay tratamiento curativo, y entonces ¿para qué sirven los fármacos que hay hoy en día? Bueno, sirven para mucho, es decir, en el Parkinson, en esta enfermedad, una de las cosas muy buenas que tenemos, es que disponemos de una serie de fármacos muy importantes, que pueden mejorar mucho los síntomas de movilidad, también para el ánimo, bueno, para muchos problemas, pueden mejorar muchísimo, y disponemos de muchos de ellos, e incluso de tratamientos más avanzados, bombas de infusiones, cirugías, todo esto obviamente, también vuelve a ser algo muy individualizado, y se debe de valorar a los pacientes, pero claro, pueden mejorar mucho la calidad de vida, la independencia, la autonomía propia de cada persona, o sea, que pueden mejorar muchísimo, pese a que no haya un tratamiento curativo. Yo a mis pacientes, les suelo poner un ejemplo, que es que, imagínense que en lugar de Parkinson, usted tiene una infección, y yo no se la puedo curar, porque no existe un antibiótico que la cure, pero esa infección le produce una temperatura corporal de 39 grados, usted que prefiere vivir a 39 grados, o a 36 y medio, a 37, pues obviamente a 37 se vive mejor que a 39, pues es lo que hacen los fármacos hoy en día, es darnos calidad de vida, aunque no nos curen la enfermedad. Y preguntaban también, por una, Mar preguntaba, que había visto un vídeo, en el que, gracias a un dispositivo cerebral, o algo así, le desaparecían los temblores a una persona con Parkinson, si esto es posible, y si también se hace por aquí en Cataluña, o en territorio español. Ya, bueno, en fin, esta pregunta es compleja, realmente, no nos podemos alargar mucho, existen dos tipos de terapia, fundamentalmente, hoy en día, a nivel, digamos, cerebral, una que hace ya más de 25 años, que se desarrolla en nuestro hospital clinic, que es la estimulación cerebral profunda, y que consiste en la implantación de electrodos de estimulación, conectados a una especie de neuroestimulador, como una especie de marcapasos, para decirlo así, y que, pues, emite unas señales eléctricas, que controlan las neuronas que están trabajando mal en esta enfermedad. Esto hace 25 años que lo hacemos en este hospital, cada vez con una tecnología más avanzada y más perfeccionada, desde luego no es nada nuevo, y se reserva para pacientes, obviamente, como una enfermedad, que ya no puede resolver con medicaciones convencionales. En cuanto a otro tratamiento que ha salido mucho últimamente, en los medios de comunicación, es lo de los ultrasonidos, el famoso IFU, o FUS, que, básicamente, también se hace, bueno, se hace en nuestra ciudad, se hace en otros lugares de España, pero lo solo, está aprobado para el tratamiento del temblor. De entrada, no está aprobado para el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson, aunque se persigue, de manera intensa, últimamente, pues, el poder avanzar en el conocimiento del uso de esta técnica, para que también nos pueda servir para tratar la enfermedad de manera más integral, puesto que, pues, es menos molesta, tiene menos requerimientos, y, digamos, no requiere de un quirófano, por ejemplo, por lo tanto, sería más sencilla, menos desagradable para el paciente. Sí, y esto yo creo que sería un poquito también, ¿no?, hablando de los nuevos tratamientos, o del paciente que salió a una noticia, ¿no?, que se había curado del Parkinson en Galicia, pues, creo que esto es la misma explicación, ¿no?, y los nuevos tratamientos, bueno, siempre pueden ir saliendo algunos fármacos nuevos que nos puedan ayudar a los controles de la enfermedad, y luego estas técnicas que pueden ser muy interesantes, ¿no?, y como comentaba ya el doctor Baideriola, pues, se están realizando cada vez más, cada vez más estudios, y, bueno, se va avanzando en cuanto a los tratamientos de la enfermedad. Sí, la última pregunta nos dice que, si es cierto que existe que un paciente se curó del Parkinson en Galicia, yo lo que había visto es que se curó en Lourdes, pero, en Galicia todavía no. Sí, no es esto, ¿no?, al final son técnicas que lo que hacen es mejorar esos síntomas, y, bueno, hay noticias que a veces hay que intentar leer entre líneas o preguntar, pero sí que es cierto que pueden mejorar mucho los síntomas, pero lo que es un tratamiento curativo del Parkinson no se dispone hoy en día, ni aquí, ni en Galicia, ni en ningún lugar, ¿eh?, de hecho fue una de las cosas que sirvieron para canonizar a Juan Pablo II, la curación de una mujer, de Parkinson, en Lourdes, creo que fue el Parkinson. Pues sí, es esto, pero bueno, se están haciendo muchos avances, mucha investigación en la enfermedad, eso que nunca quede duda, siempre hay muchas ganas de avanzar en todos estos aspectos, y vaya, tanto se disponen de tratamientos, como se dispone de ciencia para seguir avanzando, y siempre hay mucha innovación y hay muchos tratamientos disponibles, ¿vale?, eso que no haya duda nunca. Y luego yo quería acabar diciendo que la enfermedad, es importante que los pacientes o familiares que nos escuchen, tienen como tres fases, una es la diagnóstica, con todas esas peculiaridades pre-diagnósticas que hemos hablado, y que tienen tratamientos que funcionan muy bien, que te pueden dar una calidad de vida excelente. Tienen una segunda fase en la que aparecen complicaciones, que también sabemos resolver bastante bien durante una temporada, y que muy variablemente según el paciente, tiene una tercera fase en la que ya esas complicaciones son mucho más difíciles de resolver, y en donde nos hemos de ir a esos tratamientos más específicos, más agresivos, como la cirugía, que tienen los ultrasonidos. Y luego una última frase en el sentido de decir que hay muchos fármacos que se están probando a día de hoy para intentar en el futuro, lo menos lejano posible, el poder, digamos, frenar la evolución de la enfermedad. Sí, será muy interesante. Yo creo que hasta aquí, ¿no? Esperamos haber resuelto vuestras dudas, y animaros a que participéis en los próximos directos del Portal Clinic.